Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Con el arco, sí. Está ahí, mira. De acá te la marco. Ahí está. Ahí está, la tenemos. Ahí. Listo, listo. Lo único que me gusta es esto. Me puedo tomar esto. Me puedo tomar esto. Puedo llevar estos minis. Sí, ¿dónde está esto? Uuuh, no. Me hizo ahí. ¿Qué es esto? Acá pasó un bot. Está todo roto, pero nada, looteado. Ahí está, boludo. Tengo un bot y un pescado. Voy a llevar esto. Voy a llevar esto. Voy a llevar esto. ¿Cuál? Escopeta. ¿Cuál escopeta? No, no hay escopeta. Tengo una gris. Sí, no hay. Bueno, tengo. Hay que ir caminando. ¿Dónde está hablar? No, está re lejos. Vamos, vamos, pongo la saltadora. Pongo la saltadora. Amigo, qué bronca. Ahí, ahí llegamos, Fran de saltadora. Una bala, una bala. El de la... ¡Dipérenle! ¡Dipérenle ese! Bien, bien, bien. Le pegué, le pegué. Pero hay más que un chabón, ¿eh? Un chabón que está afuera ahí. ¿Muerto? Hay uno más, boludo. Allá está. Hay una escuadra full. Esta escopeta. ¿Necesitas escopeta? No, no. No se entiende. Está acá abajo. Bien. Creo que no se merecía tanto... Tiro. Dos escudos. ¿Alguien quiere? Afu, te dejo uno, ¿eh? Le tomo uno. Acá está malo. Eso no es el hermanito gemelo de Mateo. Race Mateo. ¿Alguien tiene, Max? Yo te puedo pasar un poco. Déjame ver si tiene, Max. No, igual nadie tiene. Yo tampoco. Ahí metieron una saltadora, boludo. No, la rompieron. Acá está. Sí, ahí está, sí. Pobre pide. Dylan... Estaba el bullying y después estaba eso. ¿Agarraste material, Dylan? No, no, no. Ah, no. No, no. Ahí, ahí está puesto. Está puesto la saltadora. Uy, yo me quedé sin Max, casi. Voy a matar a uno. Te quedaste, Fran. Me la rompieron. Uy, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Uy, acá hay uno escondido. Vení, Fran. Vení, Fran. No, no, no. Rompe esa pared, rompe esa pared, rompe esa pared. No. No, 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 no. No, tenemos más gente. Ayúdame, ayúdame. No, no tenía bala el cohete, la conch de tu madre. Fran, ¿estás acá? ¿Podés venir, boludo? No, pues, tengo 9 de vida, tengo 9 de vida. No, Pupi está muerto acá, Pupi. ¡La conch de tu madre! Aferro ponés lanzadera Ya te aviso, ya te aviso, ya te aviso ¿Tienes botiquín? Si, si, si Aferro estoy re escondido, si tenés lanzadera podés venir a revivirme Pero re escondido estoy, en serio No tengo, no tengo, no tengo Pero tenemos este gancho, boludo Intento revivirme con el gancho, tira No, me vine a rematar Dale, dale Dylan, quedate vos con el gancho entonces, boludo Es tuyo, el subfusil es tuyo No, no, no Gracias Ahora el botiquín, el Dylan Ah, no Che, juegan bien, Daniel Un Sol, 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 sol Le pequé Joder, joder Este Cuérate, cuérate, cuérate Que buen coer, ay Queda uno ¿Este? Queda uno Este Que grande Carajo, boludo Que operación, boludo Uy, somos buenos Carajo, boludo Que bueno que no nos rusharon allá cuando te va curando No 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 No